Bueno, pues voy a hacer un pequeño tutorial o review de un programa que he descubierto hace relativamente poco a través de un foro de música en el que normalmente participo y la verdad es que me permite ahorrar muchísimo tiempo a la hora sobre todo de transcribir temas. Es un programa diseñado para músicos que necesitan transcribir muy frecuente temas o frecuentemente temas de la manera más rápida posible. Típico que hace muchas sustituciones o trabaja con varios grupos de versiones y te cae un repertorio que tienes que prepararte pues en tres días. En tres días se tiene que aprender bien de temas, 30 temas, etcétera. Este programa te ayuda mucho a escribirtelo todo de la manera más rápida y eficaz que conozco. También es un programa diseñado para músicos que bueno practican su instrumento, se están preparando por ejemplo un solo, se están transcribiendo un solo o un groove y utilizan el programa pues precisamente para eso, para aprenderse nota, nota un solo o o una parte o lo que sea. Entonces vamos a empezar a ver la distinta función del programa. Empezamos abriendo un tema para evitar historias con el copyright. Yo abro este tema que es un tema sin copyright de uso libre. Lo primero el tema, el programa te ha analizado, pues tarda 10 segundos en analizarte lo básico. Primero la tonalidad, el tema está en la, en este caso está en la, está en 4x4, está a 86 bpm, todo eso puedo corroborar que es cierto. Luego te analiza los compases, ¿vale? Hay una entrada y luego el primer compas comienza justamente aquí. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ponemos el metrónomo interno y efectivamente vemos que los compases están correctamente, que el programa adivina perfectamente dónde están los compases. No siempre es así, hay veces que el programa se equivoca, pero en estos casos es muy sencillo, muy, muy, muy sencillo modificarlo, sea manualmente, te vienes aquí, puedes editar los tiempos de cada compás, ¿vale? O bien, puedes, por ejemplo, si un tema tiene, va en 4x4, como en este caso va en 4x4, pero luego tiene un compás en 3x4, pues te vas a este track, al track de Time Signature y añades aquí que este compás va en 3x4 y luego, por ejemplo, pues vuelve otra vez a 4x4. ¿Vale? Le das a OK y aquí tenemos un compás de 3x4 y luego otro de 4x4. No es ese el caso. Vamos a deshacer y volvemos. Esto es una función que no existe en otros programas similares que he estado probando. Y la verdad es que es una maravilla. Funciona muy, muy bien. ¿Vale? Lo primero que yo hago después del primer análisis del programa del tema es simplemente buscar las secciones. ¿Vale? Voy a buscar las secciones. Estos primeros dos compases. Voy aquí con el botón derecho y aquí pongo que no hay nada porque es la intro, es simplemente la cuenta. Aquí pues no hay acorde. ¿Sí? Y aquí sí que empieza el tema. Empieza con una intro. ¿Vale? Él lo ha identificado como B. Antes de seguir hay aquí el tema. O sea, el programa también permite una pista de subsecciones que yo no lo utilizo. ¿Vale? Por ejemplo, si identificamos un verso, ¿no? Pues aquí abajo podemos poner que el verso tiene dos partes. Podemos modificar lo que queramos. Podemos añadir lo que queramos. ¿Vale? El verso tiene la parte 1 y la parte 2 que es la misma parte pero con solo. Por ejemplo, yo no lo utilizo. Yo utilizo solamente la sección, o sea, el track section. ¿Vale? Entonces, pues esto, fuera. ¿Vale? Esto que entra aquí es la intro. Es una intro de 8 compases. Voy aquí. Aquí entra el verso. Como esto es la intro, botón derecho, decimos que esto es la intro. Aquí, sin embargo, comienza el verso durante otros 8 compases. Vamos aquí. Este es ya el pre-estribillo, pre-chorus. Pues vamos a poner pre-chorus, ¿sí? El programa intenta hacer, digamos, un análisis de las distintas partes, pero la verdad es que no siempre funciona bien, aunque es muy, muy sencillo modificarlo. Esta es la parte más importante y que más trabajo realmente suele requerir. Este es el pre-chorus y aquí ya empieza el estribillo, el corus. Vamos aquí. ¿Vale? Vamos poco a poco mameando todo el tema, ¿sí? Vale. Hasta aquí lleva el corus, el estribillo. Esto es una especie de dos compases de post-chorus. ¿Sí? Vale. Aquí comienza el verso de nuevo. Nuevamente el verso. Y este verso, de nuevo, va a ser de 8 compases. Así que marcamos. Nuevamente esto es repetido. Aquí viene el pre-estribillo con otros 8 compases. Y después viene otro estribillo. Y después de ese otro estribillo, viene también un post-chorus, que viene antes del puente, de 4 compases. ¿Vale? Aquí vamos a llamar post-chorus, pero post-chorus 2. ¿Sí? Y sale post-chorus 1. ¿Ok? Aquí entramos en el puente, una especie de solo de guitarra. ¿Sí? Podemos llamar de guitarra solo, o podemos llamar puente. Cuatro compases. No, a ver. Aquí te va indicando siempre los compases de cada parte. ¿Vale? El puente tiene otros 8 compases. Y aquí, de nuevo, va al estribillo. Esto era el chorus chorus. Es siempre lo mismo. Un estribillo. Otro estribillo. Otro estribillo. Otro estribillo. Son 5. 5 vueltas de estribillo. Y aquí nos vamos a la coda. Por derecho. Nos vamos a la coda. Vale. Bueno, esto lo borramos. Pues ya tenemos el tema completo. Ya tenemos el tema perfectamente mapeado. Y... Y aquí se ve muy bien, muy gráficamente, las distintas partes. Introverso, pre-chorus, pre-estribillo, el estribillo, el post-estribillo, nuevamente, nueva vuelta. Antes del puente, luego 5 estribillos y al final la coda. Se ve súper sencillo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser comprobar si los acordes están correctos. ¿Vale? Vamos a ver. El tema comienza en la, efectivamente. Do sostenido menor. Fa sostenido menor. Es un acorde estriada. En este caso, lo ha clavado. Este 7, la verdad es que como el tema es tan rockero, vamos a decirle que no utilicen ninguna extensión. Le decimos que no. Entonces aquí va a eliminar todos los fa menor 7. Los va a cambiar en todo el tema. ¿Vale? Por fa menor simplemente. Y el mi. ¿Vale? Pues si nos fijamos, los acordes de la intro y del verso son exactamente iguales. ¿Sí? Está todo perfecto. Como hemos comprobado que en el verso, do sostenido menos, fa sostenido menos y el mi7 que también podría ir aquí. Pero bueno, es igual. Lo dejamos aquí. Cuando hemos comprobado que los acordes del verso están correctos y no siempre podemos editar. Imaginemos que este pues me lo ha puesto un poco antes, un poco después, igual que el otro. Funciona exactamente igual que la sección. Yo puedo mover los acordes, copiar los acordes. Por ejemplo, puedo hacer aquí. Copiar y pegarlos aquí. ¿Vale? De una parte a otra. Pero lo más sencillo de todo es simplemente cuando tenemos una parte con los acordes correctos, simplemente le damos con el botón derecho. Y decimos que nos copie, para que veamos, nos copie los acordes a todo el resto de las secciones. Con lo cual, los acordes de este verso ya los ha copiado a este otro verso. Con el precoro, con el preestribillo, perdón, hacemos lo mismo. Aquí, por ejemplo, esto se ha equivocado. Pues pasamos aquí y no queremos este 7, es un si menor, la red, la con bajo, do sostenido, do y re. Está correctísimo. Pues nuevamente, como tenemos varios preestribillos, en lugar de editarlos en todo, ya tenemos uno que está correcto, copiamos a todos y ya tenemos todo el resto. Y por último, hacemos exactamente lo mismo con el coro. Como podemos ver, el programa hace un trabajo muy bueno. Sobre todo en temas así sencillos, armónicamente, como este, temas de pop, temas de rock, funciona muy, muy bien. Ya con temas de más complicados armónicamente, ya hay falla más, es necesario editar más. Pero la verdad es que de todos los problemas que he probado, con diferencia es el que mejor, mejor, mejor hace este trabajo. Que no es fácil, por cierto. Entonces nos vamos al estribillo. La, re, fa, sostenido menor, mi, la, re, fa, sostenido menor. Aquí si no me equivoco, esto está incorrecto. Porque de aquí el fa, sostenido menor, va muy mayor, sin más. Vale, ok. Pues este estribillo lo hemos hecho correctamente y lo vamos a copiar a todos los estribillos. Con lo cual ya no te vamos a tener que editar más. Este post estribillo, son los acordes en la que está correcto. Ya tenemos el verso, el precoro, ya lo tenemos hecho, el estribillo. Este segundo, vamos a ver. Este segundo, re, do, sostenido menor, do, si menor, correcto, la, fa, no es un más siete. Vamos a llamarlo simplemente que le quite la extensión. Y aquí el e5 tampoco queremos extensión. Mayor pelo de mondado, ¿vale? El puente también nos quedaría. La, fa, s, mi, sus, nada, natural. La siete, nada. Tampoco lo queremos. Vale, pues ya tenemos el puente. Y los estribillos finales pues los tenemos también. Vale. Lo borramos y editamos aquí. Porque la coda va simplemente en la. Pues ya tenemos el tema. No solamente las partes sino los acordes de cada parte. Vale. Ahora tenemos una cosa que es mágica que es esta funcionalidad, la función sheet. Que si le damos pues nos da un core sheet que llaman los ingleses con todo el trabajo que hemos hecho. Vale. Perfecto. Muy legible. Muy legible. La única cosa que veo que los acordes cuando esto se pasa luego a una tablet son pequeñitos. Le he solicitado al desarrollador que ponga la opción para poner los acordes más grandes, las letras más grandes para que sean más visibles. Pero bueno, la verdad es que es alucinante. Esto se exporta a un PDF y tienes el tema ya perfectísimamente en tu tablet ya mapeado y todo. Vale. ¿Qué más cosas? Pues tenemos también las notas. Si por ejemplo, que te digo yo, aquí viene una parte que es, queremos poner, no sé, acelerando. Vale. Pues ponemos, vale. Y si nos vamos aquí al sheet, aquí aparece esto. O si ponemos, que te digo yo, pop fill. Y aquí, sin embargo, pues no sé, más bajo o software. Vale. Pues tendríamos eso. Podemos poner las notas que queramos que van a salir después en el PDF. Aquí tenemos también una sección de letras. El programa, si es un tema conocido, te descarga automáticamente, en la mayoría de los casos, las letras le das aquí. Y pones el título del tema, el álbum en el que estaba, el artista, te lo descarga y ya te lo mapea todo perfectamente. De manera que las letras salen aquí. Y en este caso, como es un tema que no va en contra letras porque no existe, pues yo puedo, tengo la opción de o bien crearlas manualmente, si quiero. Yo en mi caso muchas veces lo que hago es, yo lo que hago es copiar solamente las letras al principio de cada verso o de cada parte. Este me viene bien de referencia, pero si no, directamente pongo aquí, import lyric let, ok, 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 y aquí ya están las letras, vale. Perdón, esto, aquí me he equivocado, esto está mal. Import lyric let, ok, ahora sí, ahora sí, import lyric let, ok, ahora sí, ahora sí, entonces. Vale, es muy sencillo. Si queremos editar manualmente las letras, hacerlo así, con lo cual luego, en esa parte, se ve perfectísimamente. Es una muy buena referencia también para cantantes, tienen los acordes, las partes y las letras. La verdad es que es una maravilla. Vale, entonces así tendríamos pues todo el tema perfectamente en 10 minutos lo hemos hecho. Las anotaciones yo lo utilizo muchas veces para poner a lo mejor cosas rítmicas, por ejemplo, aquí en esta parte. Es un final al 1, pues yo pongo aquí, cuando es una corda abierta me gusta poner 0, vale, y luego en la notación. No ha salido, ¿por qué no ha salido? Ha habido algo aquí. Bueno, si eso no ha salido, no sé por qué. Bueno, ya investigaré. Pero vamos, que esa sección, la sección de notas es muy buena también para notaciones rítmicas. ¿Más cosas que tiene el tema? Bueno, hoy en día eso ya no es ninguna novedad, pero el tema permite, hay otros programas que hacen lo mismo, lo que pasa es que esto lo tiene integrado. El programa permite dividir un tema en sus distintas pistas, vale, vamos a dividir este tema, por ejemplo, en batería bajo, voces y todo el resto, ¿sí? Le damos a generar, mientras va generando, podemos seguir trabajando, vale, vamos a aprovechar para, mientras va generando, enseñar otras cosas. Tenemos también, si queremos estudiarnos una parte en concreto, un loop, es muy sencillo, poner loops, vale, hace el loop, cambiamos la velocidad, a más, menos, ¿sí? Cambiamos la tonalidad, cambian también los acordes, por supuesto, vale, se puede transponer, es muy sencillo. Esta es una función de autopitch, el autopitch es también una función muy útil, hay muchos temas de los 60, de los 70, que no están grabados en, no están grabados, por ejemplo, en este caso no estarían en la, estarían a un cuarto de tono, entre la y si bemol, vale, pues al hacerle, al tocar en autopitch, el transponen en centésimas de tono, transponen la tonalidad correza para que no tengas que buscarlo tú, automáticamente te lo hace, funciona muy muy bien, vale. El loop también se puede ir manejando desde aquí, pero también se puede ir manejando desde aquí, vale, una barra, un compás más, podemos tocarlo un poquitín, un poquitín menos, podemos moverlo, en fin, vale. Luego tiene esta función, estas dos funciones que son también muy interesantes, que es cuando, por ejemplo, tú estás practicando un solo, vamos a ver si ya tenemos, todavía está separando, cuando estás practicando un tono, un solo, por ejemplo, te interesa empezar lento y progresivamente llegar a la velocidad del tema, vale, imaginemos que estamos estudiando un tono, un solo, le damos aquí, vale, aquí empezamos en 52, ya se acaba la, ya se acaba los tracks, aquí empezamos en 52, vale, y cada tres vueltas, pues él solo va a aumentar un 5%, con un 6% los BPM, va a aumentar un 5 los BPM, vale, hasta llegar al 100%, bueno, en este caso hasta llegar a 86, vale, al 100%, del 60 al 100%, nosotros podemos modificar esto como queramos, vale, también tiene el key trainer, que también es súper útil, sobre todo para cuando estás preparando, por ejemplo, una frase, la quieres estudiar en todos los temas, o un mismo tema, lo quieres estudiar en todas las tonalidades, perdón, pues le das aquí, y cada vuelta del loop, te va a hacer una tonalidad diferente, en este caso, primero en la, por el círculo de quintas, si, en el, en primera tonalidad en la, luego va a pasar así, a mi, luego va a pasar así, luego va a pasar, etc, etc, vale, lo podemos comprar, ahora va al la, nos vamos a mi, me encanta también esta, esta función, el metrónomo siempre está activable y desactivable, se puede también modificar el volumen, y nos vamos al mixer, que ya teníamos esto completo, y ya el programa nos ha separado las distintas pistas, quitamos el loop, podemos dejar solamente la batería, el bajo solo, las voces solo, o bien, podemos mutear las voces, con lo cual es muy bueno para, para hacer un backing track, ¿no?, de cualquier tema, la verdad es que es una pasada lo que hace, es muy completo, que más, tiene aquí la función Pitches, esto es para, está pensado para, cuando, una vez que tenemos un, separado un tema por sus distintas pistas, vamos por ejemplo aquí al bajo, y en el bajo, le decimos, que nos pase a MIDI, las notas del bajo, ahí están, vale, ahí están, tiene estas funciones para, más o menos, precisión, funciona, bueno, funciona más o menos bien, pero todavía tiene que mejorar en ese sentido, no hay hasta donde yo sea un software que funcione perfectamente en este sentido, pero este MIDI luego se puede exportar, se puede exportar, por ejemplo, a Music Score, y se puede hacer la partitura exactamente con las notas, o editando, vas a tener que editar, al final yo esto no lo utilizo mucho, tardo menos, eh, transcribiendo, la nota, eh, de oído, pero bueno, es una función que está ahí, y quizá a alguien le resulte interesante, y luego están aquí los, los analizers, bueno, estas son, funciones sobre todo para el principio, vale, para el principio, cuando está analizando los acordes, los compases, las secciones, pues, nosotros es que en este caso no hemos tenido necesidad de utilizar estas herramientas, pero son básicamente herramientas de corrección, cuando falla, por ejemplo, en los compases, o en las secciones, o en los acordes, pues, son herramientas para, pensadas para eso, básicamente esto es todo, así funciona el programa, tiene más funciones todavía, que estoy pasando por, estoy pasando por alto, pero, pero, bueno, la verdad es que es muy, muy, muy recomendable, muy, muy completo, eh, muy útil para músicos, como digo, tienen que, eh, transcribir frecuentemente, sobre todo para, para esa gente, y para músicos que, se transcriben frecuentemente temas enteros, o partes de temas, y, y bueno, y, pues nada, eso es todo, básicamente, espero que os haya servido, un saludete.